Autos, joyas, viajes, ¿qué quiere? Podrían ser suyos si se topa con uno de estos caballeros a los que les dicen sugar daddies. Mariette Ramos le explica a usted a quién buscan estos hombres del romance. Mujer atractiva y ambiciosa busca compañero maduro. Hombre adinerado y atento busca a quien mimar y consentir. Es el sitio de internet que asegura tener más de un millón de miembros en todo el mundo. Entre sugar daddies, sugar babies y también sugar mamas. Un sugar daddy es un tipo regular, al que le gusta cuidar de alguien. Es cariñoso y atento. Kautam Sharma es el cupido, fundador de este controvertido sitio de internet. Según el diccionario, sugar daddy es un viejo adinerado amante de una joven. Pero, ¿qué es esto? ¿Un sugar daddy de 33 años? No soy ni viejo ni quiero pasar un rato así por así, pero es una página muy interesante porque conozco a personas que están interesadas en conocer a alguien como yo, con un buen trabajo, con buenos ingresos. Nick es dueño de una compañía que alquila aviones y enseña a volar. Dice que su máxima debilidad es una mujer sofisticada y con clase. Recibo muchos correos electrónicos. Después de eso, si me interesa, entonces sí, la invito a hacer un paseo divertido, digamos, en uno de mis aviones. ¿Esperas sexo a cambio de los regalos o del tiempo que les dedicas? No, definitivamente que no. A mí me gusta conquistar a una mujer, no con el dinero, sino con la forma de persona que, la personalidad que tengo. Pero, ¿qué tan seguro es este sitio de internet? Es imposible investigar los antecedentes de todos. Cada día se inscriben miles de miembros. El sacerdote Richard Zanotti da su opinión sobre este sitio de internet. ¿Qué tipo de relación vas a tener con alguien que quiere comprar tu amor o tu atención con su dinero? Y relaciones por internet son peligrosas. No sabes quién es la otra persona. Te pueden mostrar una cara que no es verdadera. ¿Considerarías casarte con alguna de las chicas que conozcas a través de este sitio de internet? Sí, absolutamente. Claro que todavía me gustaría conocerla más de un mes antes de casarme. Digamos, mínimo un año, una cosa así. Y mientras haya al amor de su vida, continúa con su pasión. Le pregunte a Anik, ¿qué es lo que haría si por fin encuentra a la mujer de sus sueños? María T. Ramos, Telemundo 52. O sea que parece que tendremos boda aquí en Telemundo pronto, María T. Se me hace que ya encontró su...